El Ateneo de Madrid ha acogido el acto de entrega de las terceras distinciones Dama de la Lámpara Flores Nightingale, conducido por Sandra Ibarra y organizado por la fundación que lleva su nombre. El acto se ha convertido en una oportunidad para el reconocimiento de la labor sanitaria y social de las enfermeras. Los pacientes se sienten muy bien de poder dar las gracias, de poder reconocer. Yo tengo lujazo de estar además en el jurado y de ver todos los mensajes que llegan y es una cosa muy emocionante la verdad como los pacientes reciben los cuidados y las cosas que dicen de las enfermeras y que de verdad podamos expresar bueno pues desde opinar en los ensayos clínicos opinar sobre nuestra vida y además agradecer los cuidados en este caso a las grandes cuidadoras que son las enfermeras. El Colegio de Enfermería de Madrid colabora un año más con la organización lo que supone todo un orgullo para la institución. Para el colegio es un honor el poder participar o contribuir de alguna manera a la visibilidad que se da a las enfermeras de un ámbito tan importante como es la del oncológico con unos pacientes tan vulnerables de donde el apoyo a la familia también es tan fundamental a esa labor que hacen las enfermeras y sobre todo a esa distinción personal que se hace a una contribución personal que va más allá de lo que sería el trabajo diario que realizan muchas enfermeras. Autoridades como Rosa Romero, presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, o Mariluz de los Mártires, directora general de investigación, docencia e innovación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han arropado también con su presencia a las enfermeras reconocidas. Junto a ellas ha estado también Marisol Neria, gerente de enfermería del Servicio Madrileño de Salud, quien ha compartido su orgullo por estas distinciones. Lo de venir a recoger premios sanitarios, de equipos de enfermería y que lo que premian es el esfuerzo y el reconocimiento, la profesionalidad, la autonomía, el buen hacer, la buena praxis, desde luego, o sea, yo que vengo representando a las enfermeras de Madrid me siento muy orgullosa. Me parece que Madrid es un sitio que para desarrollarse profesionalmente te ofrece muchas posibilidades y precisamente en este tipo de sitios es donde verdaderamente te lo puedes lucir. Seis enfermeras recibieron las distinciones de la mano de autoridades institucionales así como de pacientes y supervivientes de cáncer. Tres de ellas son madrileñas. La distinción de la enfermera más empática en la categoría de hospital de adultos ha sido para Sonia Garrido, del Hospital Universitario La Paz. Mariluz de los Mártires, directora general de investigación, docencia, innovación y documentación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y María Arango, superviviente de cáncer de mama y coordinadora de la Escuela de Vida de Madrid de la Fundación Sandra Ibarra, han sido las encargadas de entregarle el galardón. Estoy muy emocionada porque como he dicho anteriormente cuando he dado los agradecimientos es un premio, es una una memoración, un premio que te dan las pacientes y entonces pues no hay cosa mejor que esa. Muchas de mis compañeras, yo creo que todas, de todas mis compañeras somos dama de la lámpara porque me parece que la enfermera es una profesión muy vocacional y lo que nos dan los pacientes pues es que eso no se puede pagar ni con dinero ni con nada. En la categoría de hospital pediátrico la enfermera más llena de vida ha sido para María Pastor del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. Marisol Neria, gerente de enfermería del Servicio Madrileño de Salud y Sara Andrada, paciente de cáncer de mama metastásico, le han hecho entrega del galardón. La enfermera ha detallado así cómo es una enfermera llena de vida. Es ser yo misma, no nada más, no haces nada fuera de lo normal, simplemente estar con tus pacientes y jugar mucho con ellos y seguir a su lado. Y por último la distinción de enfermera más empática también en la categoría pediátrica ha sido para Laura García del Hospital Universitario La Paz, que lo ha recibido de manos de Sara Gasco, directora de Relaciones Institucionales del CODEM y de Lordi García, superviviente de leucemia. Pues lo que yo he sentido es algo muy bonito porque porque te pilla de sorpresa, no te lo esperas para nada y de repente te lo dicen y en principio no te lo crees y luego empiezas a darte cuenta de que te han botado tus críos, tus pacientes, los papás. Junto al Colegio de Enfermería de Madrid, el Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid también colabora en la organización de estos premios y su directora, Eva García Pérea, ha sido la encargada del discurso de clausura. Es verdad que hay que aprovechar las ocasiones, las ocasiones en las que los actos pueden llegar a más gente, sobre todo reivindicando más compromiso, más compromiso político ante las necesidades que tenemos asistenciales, docentes e investigadoras. Hay que invertir, hay que invertir en enfermería, no sólo a nivel asistencial sino como he dicho a nivel docente e investigador. Emotividad, emociones a flor de piel y mucha felicidad han sido los ingredientes de un acto que tuvo también su dosis musical y humorística con la actuación final del tenor José Manuel Zapata.